Poner a disposición, como COMSE, un organismo que tiene su origen en los años 50's, que somos parte integrante del Consejo Coordinador Empresarial, toda una red de esquemas de proyectos internacionales que el COMSE opera y que coordina y apoya el liderazgo de las empresas de Guerrero. Todo esto aplicado para el beneficio de todos los empresarios que formen parte de este organismo aquí localmente. Felicitar también la coordinación y el espíritu de trabajo que en equipo el sector empresarial local está realizando, muy especial en el tema de Concaingro. Felicitar también a Julián por esta importante labor de coordinación. Y mencionar también que estamos dispuestos y extendemos todos los acuerdos que COMSE tiene a nivel internacional, que son más de 60 acuerdos con diferentes cámaras empresariales y federaciones industriales a nivel internacional, que ahora ya son parte de esta estructura local aquí en Guerrero. Esto nos da mucho gusto y nos da mucho gusto compartirlo con todos ustedes. Reafirmar desde el CONSE que tienen un aliado en los temas de promoción efectiva del comercio exterior, que tienen un aliado también en el tema de la promoción de atracción de inversión productiva y que también estamos dispuestos a participar para promover todo lo que es la transferencia de tecnología e innovación en las empresas aquí en Guerrero. Hoy reiteramos nuestra misión de llevar al mundo lo mejor de Guerrero y traer a Guerrero lo mejor del mundo.